De pronto, sin motivo Grasnidos, palaciegos, ejijuntos, microbios Padrenuestro, victorios, seguidos de incoloro Bisiesto, tegumento, ecuestre, marcopolo Patizambo, complejo En poste, so mormujo Padrillo, reincidente, herbívoro Profuso, ambidiestro, relieve Rodeados de afrodita, nubil, huevo, ocarina El cuento, rechupete, diametral Pelo fuerte, en medio de pañales Flavio, lacio, penales, toronjil, nigromante Semibreve, sevicia, entre Cuervo, cornisa, imperpe, garbato Parásito, almenado, tarampana, equilátero En torno de Defanto, hierofante Guayabo, esperpento Cofrabe, espiral, mendicante Mientras llegan Incolpe, falaz, ritmo, pegote, criptodonte Resabio, funfátulo, archivado Y se acercan Macabra, cornafusa, heresiarca Sabantija, senuelo, artilugio, epiceno En el mismo momento que Castálico, el marse, llama sexo Extendor, el zodiacal disparate Junto a sierpe No quiero, me resisto, me niego Los que sigan viniendo han de quedarse adentro Subtitulado por Jnkoil